Yo ya estoy parada ¿Qué? ¿La coche? No, por favor Dejá una tilla, la última A ver, ¿se le fue a dar un piso de la prima? La prima Pará, pero dije prima y hay tres primas Atrás de la prima Así, así, sí, así, mirá Llevo a tener pinta de milipi, pero son carillera, ¿no? Gracias Pregunta, ¿qué es eso?